Fito Paez. Fito Paez es uno de los músicos más destacados de la música latina. Nació en Rosario, Argentina, en 1963. Comenzó a tocar el piano desde muy joven. A los 18 años grabó su primer disco, del 63. Paez es conocido por fusionar diferentes estilos musicales como el rock, pop, jazz y música clásica, lo que ha dado un lugar a un sonido único y distintivo. A lo largo de su carrera, Fito Paez ha publicado más de 20 álbumes, muchos de los cuales han sido aclamados por la crítica y el público. Entre sus canciones más famosas se encuentran El amor después del amor, 11 y 6, y Mariposa tecnicolor. Además de su carrera como músico, también ha trabajado como actor y director de cine. En 2021, Fito Paez recibió el premio Gardel de Oro, el galardón más importante de la música argentina, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la música latina. En resumen, Fito Paez es un músico y artista completo que ha dejado una huella imborrable en la música latinoamericana. Su estilo único y ecléctico, combinado con su talento y creatividad, lo han convertido en uno de los artistas más importantes y destacados de las últimas décadas, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Hoy está en boca de todos la serie que realizó El amor después del amor en Netflix, y era nuestra oportunidad para poder contarles un poquito más de él.